Enrique Granados nació en Lleida el 27 de julio de 1867. Su padre había nacido en la entonces provincia española de Cuba y era militar. Su madre era de Santander. Fue hijo único. La familia enseguida se trasladó a Canarias, ya que su padre fue nombrado gobernador militar de Santa Cruz de Tenerife. En 1874 su padre sufre un grave accidente al caerse de su caballo y las complicaciones de salud hacen que la familia se traslade a Barcelona. Granados empieza sus estudios con Juan Bautista Puyol en 1882 y al año siguiente es premiado en el concurso de la Academia para Pianistas Nobles en la que la obra obligada era la sonata en sol menor de Schumann. En el jurado estaban su amigo Isaac Alvéniz y el famoso, crítico, compositor y musicólogo Felipe Pedrel. De 1886 a 1887 Granados trabaja de pianista en los cafés de Madrid y Barcelona y también es contratado como profesor para niños de piano. Trabajos que no le satisfacen pero le financia su viaje a París. Marcha a París en septiembre de 1887. Aquí comienza estudios de piano y crea vínculos con compositores conocidos como Viñez. Durante esta época Granados descubre su vocación por la composición. En julio de 1889 tras varios intentos infructuosos de atraer el interés de los editores parisinos hacia sus obras, Enrique Granados regresa a Barcelona donde es capaz de publicar numerosas composiciones. A finales de 1891 conocerá a Amparo Gall con la que se casará al año siguiente y tendrá seis hijos. En 1900 fundó la Sociedad de Conciertos Clásicos y la Academia Granados destinada a la enseñanza del arte pianístico. Esta academia fue dirigida por Granados hasta que se marchó a América. Granados sentía una verdadera pasión por la época de Francisco Goya y el ambiente castigista que el pintor supo retratar en sus cuadros. Consideraba a Goya como el genio representativo de España. Poseía varias obras del pintor. De esta devoción nacen los dos cuadernos de Goyescas para piano, con el subtítulo Los Majos Enamorados. Está considerada la obra maestra del compositor. La obra consta de dos cuadernos y seis piezas. Granados compuso una séptima obra, el Pelele, que al contrario que las otras, sí tiene correspondencia con un cuadro del pintor. Conviven magistralmente la sensualidad amorosa con el imaginario en torno a la muerte. Estas impresiones musicales en siete escenas ilustran el desarrollo de una pasión amorosa entre dos majos. Desde su primer encuentro hasta la trágica muerte del majo y la posterior aparición de su espectro. A raíz del éxito de la suite pianística Goyescas, la ópera de París encargó a Granados una ópera. El compositor planteó la adaptación del material pianístico de Goyescas en obra lírica. El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo fracasar el proyecto del estreno parisino. Y el Metropolitan Opera House de Nueva York se ofreció para la primicia. Granados y su esposa Amparo zarparon del puerto de Barcelona en noviembre de 1915. El estreno tuvo lugar finalmente el 26 de enero de 1916. El éxito fue apoteósico y la duración de las ovaciones histórica. Granados escribió a su amigo Viñez. Por fin he visto realizado mis sueños. Toda mi alegría actual la siento más por todo lo que tiene que venir que por todo lo que he hecho hasta ahora. La popularidad de Granados subía hasta las nubes, hasta el punto que el presidente Wilson le invitó a la Casa Blanca. Este homenaje tendrá consecuencias funestas para el matrimonio Granados. Los Granados tenían pasajes de regreso para el día 8 de marzo en el buque de bandera española que hacía la línea Nueva York-Barcelona. Pero para poder asistir a la recepción de la Casa Blanca, pospusieron la fecha del viaje tres días. Esta vez el viaje incluía un transbordo en Inglaterra y un trayecto en tren. Los Granados se embarcaron en el puerto de Nueva York el 11 de marzo de 1916. El 24 de marzo, el matrimonio embarcó en el Vapor Sussex para cruzar el Canal de la Mancha, siendo detectado por un submarino de guerra alemán que aparentemente lo confundió con un barco minador. Fue atacado con un torpedo que impactó en el medio del casco partiendo el Sussex por la mitad. Enrique Granados se lanzó al agua y fue izado a bordo por una de las lanchas de salvamiento. Pero al ver poco después a su esposa debatiéndose entre las olas, se lanzó a rescatarla, siendo engullidos los dos por el mar. La música de Granados es una muestra del pujante simbolismo musical de la Belle Époque, tanto en sus composiciones de música teatral como en sus obras de piano. La música de Granados es una muestra del pujante. La música de Granados es una muestra del pujante. La música de Granados es una muestra del pujante. La música de Granados es una muestra del pujante. La música de Granados es una muestra del pujante. La música de Granados es una muestra del pujante.